¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La era de ángeles de Victoria's Secret oficialmente ha terminado. Y es que tras dos años de cancelar su icónica pasarela, la marca anunció que cambiará sus modelos con alas de ángeles a mujeres exitosas como lo es Priyanka Chopra. Por eso hoy te presentamos qué es lo que está pasando con Victoria's Secret y por qué se despide de sus ángeles. Desde 1995 las pasarelas de Victoria's Secret siempre dieron de qué hablar. Sin embargo, recordemos que fue en 2018 cuando la marca decidió no transmitir por televisión su icónico desfile. Para en noviembre de 2019 cancelar su show definitivamente debido a las críticas que recibió por no tener diversidad en sus modelos. Pero ahora es oficial. Los ángeles de Victoria's Secret ya no existen. Y es que fue esta semana cuando la marca anunció que cambiaría sus modelos con alas de ángeles por dos nuevas iniciativas. Siendo VS Colective, el cual es un grupo cada vez mayor de mujeres exitosas que comparten una pasión común por impulsar un cambio positivo. Y el segundo, Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer, el cual donará al menos 5 millones de dólares anuales para examinar y abordar las desigualdades raciales y de género. Además de desbloquear nuevas innovaciones que mejoren los resultados del cáncer para todas las mujeres. Por su parte, las mujeres inaugurales de VS Colective incluye a la actriz Priyanka Chopra, la jugadora de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Estados Unidos, Megan Rafioni, la modelo sur-sudanesa australiana, Aduga Ketch, la periodista y fotógrafa Amana Decadenet, la esquiadora china y defensora de los deportes femeninos, Ailey Wu, la modelo británica y la activista Paloma Leser, y la modelo brasileña Valentina Sampaio, quien se convirtió en la primera modelo transgénero de Victoria's Secret en 2019. Ahora bien, por otro lado, recordemos que fue en 2018 cuando Victoria's Secret, en un intento de ser una firma inclusiva, incluyó a Winnie Harlow a su desfile. Tras esto, causó un gran revuelo al mostrarse a favor de las tallas grandes a través de Bárbara Palvin. Además, varias modelos que fueron parte de la firma hablaron y atacaron a la marca por tratar de dar un estereotipo de mujer fuera de lo normal. Algo cambió en mí cuando una amiga se me acercó para decirme que no estaba contenta con su cuerpo. En ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda imponen. No es física ni mentalmente saludable, dijo Adriana Lima, ex ángel de Victoria's Secret. Así que parece ser que por fin Victoria's Secret se está dejando en el pasado los estereotipos de mujeres imposibles y no saludables a alcanzar. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.